Somos Lady Manhattan y estamos en Boe Session presentando... ¡Quémame! Quémame, quédate, quémame, quédate Tengo tu movimiento, grabado a fuego en la piel Y quédate, quédate, quémame, yo tengo tu movimiento, tatuado en la piel No toca algo interno, se mueve, cuando nos tocamos siempre llueve Así que, quémame Así que, quémame Siempre estás cuando te necesito ¡Quémame, quémame, quémame, quémame! Siempre estás cuando te necesito Quémame, 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 quémame Oh, 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 oh de saltar, tener que verte y tener que esconderme, me dicen que no tengo pelos en la lengua, si es que lo más bonito es un solo entre tus piernas, así que quémame, así que quémame. Siempre estás cuando te necesito, quémame, 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 quémame. Siempre estás cuando te necesito, quémame, 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 quémame. Gracias por ver el video